Cuando Mauro Viale llegó a la televisión, no lo hizo en sus programas nocturnos ni de mediodía, lo hizo en un programa de Canal 7 que se llamaba La Mañana. Esto todavía no había salido Crónica TV. Ahí Mauro Viale entrevista a Héctor Ricardo García con el anuncio de Crónica TV. Vemos una partecita, por favor, después podemos dar todo el documento. Míralo. ¿Le cuesta ir a los medios? No, no me gusta. ¿No le gusta ir más a esta hora? No, no, a ninguna hora. ¿A ninguna hora? Ni grabado. ¿Y por qué? No, no me gusta. Creo que no... Lo que yo pueda contar es que a la gente no le interesa. No. O sea, a algún nivel. No, al contrario. Usted sabe que yo también tenía ese prejuicio, ¿no? A mí mucho me guste, me invitan, me invitaban, y también yo pienso lo mismo que usted. Lo que uno pueda contar a la gente no le interesa. Pero yo no tengo tanta historia. Usted tiene una historia de creatividad de medios, de tanto poder periodístico en la Argentina. ¿Cómo? ¿Cómo no le va a interesar a la gente? Seguro que sí. Y a mí me interesa, que usted me defina, por favor, todo lo que le han preguntado toda la vida. ¿Qué es el sensacionalismo? Porque yo estoy de moda hoy con esto. Sí, sí. Y usted me puede ayudar. Yo antes que usted. Por eso digo. Si hay alguien que me puede ayudar es usted. Yo hace 30 años inventé un periodismo nuevo en la Argentina. No inventé, estoy inventado del mundo. Yo lo trasladé a la Argentina. Hice un diario que es crónica y que cometimos, como te digo, la audacia hace 30 años de publicar, por ejemplo, cadáveres en tapa. Cada vez que nos matábamos nosotros, que eran de la vida real. Y bueno, me han criticado, me lo han criticado usted. Yo pasé por la televisión, por este canal, no en este edificio. Y estaban en Viamonte, en Alem. Y en un programa que yo hacía en el año 68, 69. ¿Con el móvil, yo me acuerdo? No, lo hacíamos en estudio. ¿No había uno con el móvil en la casa de la gente? Sí, no había otro. Ah, después. Y se entregaron también 2 o 3 asesinos. Y en crónica, durante una época de 3 o 4 meses, entregaron 3 o 4 señores que habían cometido delitos. Y se presentaban en el diario, los reteníamos, llamábamos a la policía y se entregaban. Inclusive uno muy conocido, Oselpa. Cuando Oselpa atacó a balazos a la mujer, se presentó en crónica. Y bueno, yo como periodista no puedo decir, no, no me interesa la nota. Porque cada persona tiene una historia. Y hay que escuchar a las campanas, la buena y la mala. Y cuando usted publica el primer cadáver en crónica, ¿por qué lo publica? Íntimamente, ¿qué piensa usted? Yo, de muy pibe, de 15 años, viajé por toda América y veía un periodismo distinto al que se hacía acá. Acá el periodismo argentino era las Naciones Unidas, los problemas de Europa, los grandes discursos. Y la noticia argentina, la noticia popular, el deporte, la noticia policía, la espectáculo no se daba. Se publicaba muy chiquito, tenía muy poca importancia. Y yo veía que en todas partes del mundo había otro periodismo. El periodismo que se hacía en Argentina hace 15 años abiertamente y hace 30 por idea de nuestro diario. Que consiste en dar la actualidad tal cual es. Y los cadáveres existen, la gente se muere o la matan. Yo estoy viendo otros días, por ejemplo, el caso de los narcotraficantes en Colombia. Los cadáveres lo firman en primer plano, en la televisión italiana, española, norteamericana, en todas partes del mundo. ¿Y nosotros qué? ¿Somos más perjuiciosos? Sí, todavía sí. El público argentino, los argentinos somos, no sé si tenemos perjuicios o tenemos, no somos, no queremos enfrentar la realidad, en la palabra. Por ejemplo, yo veo lo que pasa a Mónica Cazán. Mónica Cazán quiere inventar una playa para que unas señoras tomen sol en tople, que es tan común como tomar agua. Viejo en el mundo. Sí, viejísimo. Viejísimo. Hablá acá en televisión, se pasa a las nueve y media noche. Mi amigo Tinelli hace un programa muy divertido los días domingos y pasa a las nueve y media noche. Los senos de Ibiza que se pueden pasar y los senos de Argentina no se pueden ver. O sea, parece que habría. Pero, ¿quiénes son los precuciosos, Héctor? ¿La gente o los medios, los colegas? Bueno, hay colegas que no aceptan todavía el cambio. Bueno, no el cambio, la realidad. Porque esto no es un cambio. Porque los cadáveres que estábamos hablando recién existen en todas partes del mundo. El cadáver del Che Guevara se da más de 20 años. Que fue la primera foto que se publicó del Che Guevara, fue de Crónica. Fue quien descubrió dónde estaba el Che Guevara. Y, bueno, hasta los de ahora. Y los que van a seguir pasando. Yo creo, por ejemplo, que usted en este momento es una víctima de una prensa que yo entiendo que está equivocada. Iba a preguntarle esto. Sin que usted se comprometa ni tome posición, ¿por qué cree que yo soy tapada de noticias? Bueno, yo no hago nombres de publicación. No me importa, pero yo... Yo creo que lo que usted está haciendo es lo que yo estoy poniendo haciendo hace 30 años, o 25 años, o 20, o 10, no sé. Y que hoy en día hace toda la prensa argentina. Porque sería falso decir que ningún diario hoy en día publica cadáveres. Yo digo que los cadáveres en este momento los publican en la tapa de la Nación, la prensa, Clarín, todos los diarios, los diarios serios, de comillas. Inclusive, en televisión, yo digo graciosamente que nos maquillan, ¿no? Hoy en día, como hay televisión en color y los noticieros están mucho más abiertos, entiendo que los cadáveres salen perfectamente maquillados y acomodados. La cámara siguiendo el rayero de sangre. Pero está bien, al margen de los cadáveres, porque este programa duró dos horas y ya ve que estamos hablando de ecología, de periodismo, de lo que sea. Esta es una sección más, como supongo que es la suya. Pero perdón, usted, yo le estoy contestando, usted me pregunta. Sí, no, está bien. No, está bien, lo tomo, lo tomo como... Usted no lo va a criticar nunca porque está hablando conmigo, o está hablando con la Sina Soberay. Lo van a criticar, mañana se presenta, ahora llega alguien y produce una nota fuerte. Por eso digo, es una sección del programa, ¿no? Mauro, ¿sabés qué? No sé si notaste que dijo, hay que ver las dos campanas, la buena y la mala. Sí. ¿Sabés que una vez hice un programa con el señor, que se llamaba las dos campanas, y detestaría preguntarle si yo era la buena o la mala? Yo no me acuerdo, eso fue hace... Y el 72. El 72, el 72, el canal, sí, el canal 11. El canal 11. El canal 11. No le pregunto, Héctor. Yo no me acuerdo, porque es curioso. Era con Norma Kennedy. No me acuerdo. Sí. No me acuerdo quién era la buena y quién era la mala. Yo te puedo dar mi opinión, pero me partí. ¿Y qué es el sensacionalismo para usted? Nada, es ver una noticia más grande o más chica. O sea, una noticia... A una por cinco es una noticia común. Es una noticia proyectada a un ancho de página es en San... Es lo que dice usted. Es en San... No es así. Es la misma noticia. Por ejemplo, cuando gana Boca, dicen en Crónica, porque gana Boca. Ella no es Boca, yo no hice los goles para Boca. ¿Se da cuenta? Es que yo no, porque el diario es Boquense. No es Boquense. El diario publica Boca, River, Bás y San Lorenzo. Lógicamente hay clubes que tienen más dimensión, tienen más hinchada y merecen más espacio. No podemos comparar con todo respeto un triunfo de Boca que un triunfo, no sé, de Casuso. Con todo respeto que merece Casuso. Así que usted haría lo mismo por televisión. Va a ser Crónica por televisión. Sin prejuicio. ¿Ahora? Sí, nosotros vamos a hacer un cable a partir del 20, o sea, faltan exactamente, no sé, 10, 10 días. Y va a ser Crónica por televisión. Nosotros vamos a hacer una idea totalmente loca, como todas las que hago yo, de hacer un canal de 24 horas en vivo, en el que vamos a basar toda la información en el 80% de exteriores. O sea, para eso hemos montado cuatro caminos exteriores, tenemos dos, que hemos heredado del viejo conflicto con Canal 2, y hemos hecho dos, estamos montando a todo tren, y pensamos en hacer por lo menos 12 o 14 exteriores por día. Qué bien, qué bien. Por lo que hemos comprado un equipamiento muy moderno, cámara, microondas, todo lo necesario para poder armar y desarmar con una rapidez bastante inusual. ¿Y a usted lo van a criticar o solamente a mí? No, lo van a criticar a los dos, lógicamente. No, a usted le tienen miedo. ¿No a quién es miedo? Los que me critican a mí, que no tengo ningún poder, soy periodista, a usted lo critican. Si alguien me tuviera miedo no me hubiera pasado lo que pasé en mi vida, no me hubiera, perdónme la expresión, comido, no tengo camisa, cuatro clavesuras de Crónica, una de un año, la restante... No, yo hablo de los colegas, ¿eh? Bueno, pero si yo tuviera fuerza, como dice usted, no me hubiera pasado lo que me pasó. O sea, no hubiese... Esto fue 10 días antes del lanzamiento de Crónica. 10 días antes del lanzamiento de Crónica. Ahora, todo ese documento es una lección de periodismo. Un título para estos tiempos, los argentinos no queremos enfrentar la realidad. No, pero es una cosa que impresiona la claridad con la que expresó. Yo recuerdo que cuando fue la explosión de Atocha, ¿me acuerdan ustedes? Desde el 11M, cuando voló los trenes de Atocha, la Nación sacó a toda página en la época que tenía Sábana, la foto con los cadáveres de Atocha. Yo recuerdo que esa noche, estábamos en televisión, lo saqué al Gallego García, y le digo, Gallego, llegaste al top, Nación ya te publicó cadáveres de Atocha. ¿Viste? ¿Viste que yo tenía razón? ¿Viste? Pusieron todos los cadáveres. Esto fue 10 años antes de eso. Te aviso que García me afanó el cadáver de Buena Vena. No se lo voy a perdonar. Nosotros teníamos la exclusiva y lo mandamos vía Associated Press, que tenía la receptora acá. Cuando Gallego vio la... Arriba, es mío. Decía, exclusiva para gente. ¿Qué? Dame la B, dame la B, es mío. Todavía dura el juicio. ¿Ah, le hiciste juicio? En fin, vinimos acá, lo matamos al Gallego García y a lo que está. Nos afanaron la foto. Después fue la tapa, igual lo vimos en la tapa. Nos afanó la primicia. Los sueños que teníamos la foto de Buena Vena en el cajón. No, nunca le robé nada de García. No, lo hubiera robado con todo gusto.